Con la creación de los consultorios ecológicos comunitarios, se ofrecerán servicios de manera gratuita a personas de bajos recursos económicos, con el objetivo de mejorar la salud mental de los colombianos, disminuir cifras de trastornos que hoy la padecen cerca de un 44% de niños y jóvenes del país. Esta lucha comenzó hace dos años, con el objetivo de ofrecerles a los colombianos con menos recursos una alternativa para acceder a los servicios de salud mental. Es importante decirles que estos consultorios serán gratuitos. La iniciativa liderada por Juliana Aray busca reducir las desigualdades en el acceso a los tratamientos de salud mental, que dejan como resultado, según estadísticas de medicina legal en el 2023 y 2024, más de 370 suicidios de niños, niñas y adolescentes, derivadas de diferentes factores y entornos de violencia intrafamiliar, escolar, entre otros detonantes. No me queda más que agradecer a los congresistas, a los ponentes, a la ciudadanía en general, por hacer este proyecto hoy en la ley. Y todo será por una salud mental sin barreras. En los consultorios que estarán bajo la supervisión de profesionales acreditados por el Ministerio de Educación, participarán estudiantes de los dos últimos semestres de psicología, quienes contribuirán desde sus prácticas a prestar servicios totalmente gratuitos a familias vulnerables. ¡Gracias!